Yo cuando nací ya se había repartido el miedo, yo nunca desde los 15 años que peleo profesional no he tenido miedo a nadie, mucho menos ahora. Estamos listos para mañana y demostrar de qué está hecho el carácter. Es una gran responsabilidad para mí también representar a mi país y no es tan importante, pero creo que con estas peleas y con la disciplina que me caracteriza las asumo. Yo creo que las palabras salen sobrando y más ya cuando estamos a un día, entonces mañana esperar y que gane el mejor simplemente. Uno de los mejores momentos de mi vida, claro que sí. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.